Continúan las movilizaciones de la plataforma Cierra en mi Barrio, la asociación de vecinos y comerciantes que se oponen a la restricción del tráfico y a la supresión de varios centenares de aparcamientos en el barrio del Carmen de Murcia. Comenzaron el pasado viernes y las mantendrán de momento de manera indefinida. Reivindicamos un plan de movilidad justo, un plan de movilidad que sea acorde con las necesidades tanto de los comercios como de los vecinos. Con este plan los vecinos del barrio quedarían muy perjudicados con la desaparición de plazas de aparcamiento y el cierre al tráfico privado. Aseguran que esto colapsaría calles y crearía además grandes atascos. Creemos que es un verdadero disparate dejar nada más que un carril de salida del barrio del Carmen, así mismo como un carril para entrar en el barrio del Carmen desde el centro de la ciudad. Igualmente no tenemos ninguna salida natural hacia el centro de la ciudad. Nos desvían por el plan de movilidad a Ronda Oeste y al Hospital Reina Sofía, al puente de allí. El presidente de esta asociación asegura que a pesar de que han presentado ya dos escritos al Ayuntamiento de Murcia para tratar esta problemática, aún no han recibido ninguna respuesta. Nosotros hemos presentado dos escritos ya solicitando una entrevista con el alcalde y no nos han dicho nada. El alcalde no se ha dado por aludido todavía. Esperamos que, bueno, que a ver si tiene un mínimo de decencia para reunirse con nosotros. Por lo menos, escucharnos. Una lucha que se mantendrá hasta que el consistorio les ofrezca alguna respuesta. Nada más que los coches mínimas para datar aquí. Gracias.